Gracias a los planes focalizados que realizamos con el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que busca afectar el microtráfico en la capital tolimense, uniformados adscritos al CAI Boquerón, detienen a un sujeto de 42 años de edad en la variante que de Ibagué conduce a la ciudad de Bogotá, el cual se movilizaba en una motocicleta. Una vez los policías le hacen señal de pare, se le nota a esta persona una actitud sospechosa, por lo que se le pide su identificación y posterior se le hace un registro, logrando observar en el baúl de la motocicleta que se encontraban 58 bolsas pequeñas de color transparente con un contenido extraño. Al verificar estas bolsas, por la característica olor-color, se asemejaba a una sustancia estupefaciente, bazuco, con un total de 5.800 dosis de este alucinógeno, cuyo valor en el mercado es aproximadamente los 11.600.000 pesos. Esta sustancia estupefaciente, la cual era transportada en la modalidad de domicilio, se cree que iba a ser distribuida en las calles, especialmente en el barrio San José de la capital tolimense. El capturado y la sustancia estupefaciente fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aprovecho para invitar a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad al Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 123 o al número del cuadrante más cercano. Una comunicación policial innovadora Dios y patria, es un honor ser policía. ¡Gracias! ¡Gracias!